ee que datos mostrar espero que estén muy muy pero muy bien el día de hoy vamos a hacer la apertura de esta cajita durante el transcurso del vídeo vamos a ver si la abrimos completamente los cinco o solamente abrimos tres y otro y en otro vídeo todos así que iniciemos abriendo esta hermosura así que esta luce bastante bastante pero bastante bien muy bonita vamos a abrir aquí adiós y nos vemos no nada más que hermosura un hermoso cinder es inter león dialga y ya un hermoso yo por el momento estoy enamorado de este cinder es no es un poco montan hermoso me acuerdo pasar el pokemon escudo y éste fue mi bueno mi inicial y termine con cinder es entonces ahorita estoy muy enamorado de él entonces vamos a comenzar con esta pequeña latita de rioulu a ver que nos sale vamos a empezar con esta vamos a ver que hay de bueno vamos a ver si estará algo bien algo mal algo borredón algo espectacular vamos a ver la verdad es una lata muy bonita una fichita muy bonita la fichita la fichita la imagen del rioulu vamos a ponerla aquí bajito aquí a menos cuánto con su fichita vamos a ver que tiene que dentro uno dos tres ah verdad no 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 dos sobrecitos nada más astral ryan's y brillante star vamos a comenzar con esta estrella brillante vamos a ver que nos sale hoy su reporte quitó 4 vamos a ver un chino energía del ojo que todo lo ve No sé, pues mira No, 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 señores El día de hoy estaba abriendo Otras, otros sobres Me han servido puras hermosuras Igual que este Arceus Tan hermosisísimo Vi estar, no, no, no Iniciamos bien, eh Iniciamos bastante, bastante bien Este Riolo nos está dando suerte Vamos Siguiente Vamos a ver qué nos depara el destino Vamos a ir Ya ves Es su codito, ahí lo tienen Por aquí, uno, dos, tres, cuatro Y vamos Y vamos Tirlia, energía Otro Por, por Stanzler Warfish Vamos, tenemos este Peter River Y como último Un Arcanite Muy hermoso La verdad Está muy bonito Nada como la original Pero pues Está bonito, está bonito Hasta el momento Estar Zeus Ha sido Dios Ok, vamos a seguir con Esta de Peter Vamos a ver A ver que nos trae Esperemos que sea tan bueno Peter Vamos a ver Tenemos otra fichita La fichita, la fichita Ya tenemos Dos fichitas A ver Dos fichitas Completamente iguales Vamos a ponerlo de este lado Y igual que la otra Dos Unas expansiones Vamos a empezar por videos Igual que la otra Vamos a ver Que nos sale A ver Si me da algo Un momento Ya Vamos a ver Que nos sale Vamos 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 Sub Podiquito Ahí tienen Uno, dos, tres, cuatro Para ir enfrente Y Vamos a estar viendo Que la última Trainer Provo caso Oye No nos ves a salir más Porque ya Ya estoy Llegate de ti Un Farfetch Duskull Un Grimmer Sinks Un Beedoff Una ambición De cindía Ya nomás Está muy bonito Como River Y como última carta Un Magmortar Bueno 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 Nada mal Nada mal Pero Vamos Que la otra Otro sobrecito Vamos A ver Que nos sale En este Vamos A ver Vamos A abrirlo Y a ver Que sale Su Codito Ahí lo tienen Pónganle pausa A los que lo quieran Ya saben Que yo No juego Yo nada más Me dedico A abrir Un trainer Un tierno Hermosísimo Energía Un bronzo Otro Un cráneo Bueno Muy bonito Como River Y como último Tenemos a Bueno A ver Muy bonito Yo creo Yo creo que En esta apertura Vamos a abrir Uno más Y este Tú eres El elegido Como último De este video En las próximas dos Vamos a abrir En el próximo video Vamos a abrir Las otras dos Y a ver Que otra cosa Tenemos preparada Para ustedes Vamos a ver Que tienes tú Para mí A ver Las otras Otra fichita Ya tengo Tres fichitas Y vamos a ver Las Otras Sobres Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Y A ti Vamos a abrir A ti Y Vámonos Vamos a ver Que sale Uy Mira un Yatma No, no Cueguito Uno Dos Tres Cuatro Para el enfrente Y Bueno Electro Un Un Corripicasso El Yatma Que ya hemos visto Vamos Como Carta Rivel Un Beasal Bueno, bueno Está bonito Y como último Tenemos a Bueno Uno De Un Adán Está bonito Está bonito Está bonita Un Fasero Fasirito De Un Estil El Vato Vamos Con La Último Sobre Del Día De Hoy Bueno Menos De Este Vídeo Del Día Hoy No Porque Voy A Siguir Abriendo Más Así Que Vamos Con El Sobre El Día De Hoy Vamos A Tratar Cerrar En El Día Inizamos Bien Con Este Hacios Vamos Enfrente Y Así Nada Trainer Anos Anos Vídeo Vamos Vamos Carly Violo Veo No Más Nada Más Este No 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 Qué Hermoso Está Este Pikachu Gordo Está Muy Hermoso La Verdad Es Primera Es Que Y Como Última Tenemos A Bueno Nada Mal Nada Mal El Día De Hoy Estas Dos Con Las Joyitas Vean Nada Más Qué Hermosísimos Están Así Que Esto Es Todo Por El Día De Hoy Gracias Por Ver El Vídeo Por Apoyarme Un Like Compartir Se Agradece Mucho Muchas Gracias Por Apoyarme Por Verme Y Esto Es Todo Nos 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 La Siguiente Semana Adiós